Restaurante Piolín, ubicado en 417 New Britain Avenue, Hartford, donde se disfruta la comida de principio a fin. Abrimos de lunes a viernes de 11 a 10 de la noche y ofrecemos nuestros desayunos los días sábados y domingos. En el Piolín, cada vez que tengo la oportunidad de venir a Hartford, vengo y traigo a mi familia para que disfruten de un buen, delicioso plato peruano. Vengo aquí a Hartford, bueno, pues tengo que obligatoriamente venir aquí a Piolín y yo suso, se lo recomiendo.